¿Qué es lo que va a significar el INSEP? Que recién aprovechamos, estuvieron la Asociación de Ginecólogos, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el doctor Morante, que es presidente de la Comisión de Salud, estuvieron, en fin, diputadas, la diputada González, la diputada Cristófano, y todos integrantes de la Comisión de Salud. Dijimos que este programa no es una cosa que se va a convertir en una isla, un departamento estanco, sino que nosotros aprovechamos para convocar a todos, a complementar. Salud Pública anunció que empieza la campaña en forma gratuita en todos los hospitales, nosotros vamos a ir por nuestro lado, tenemos que ir complementando, armonizando. Nosotros decimos, en la convocatoria decimos, desde el inicio de la relación sexual hasta los 65 años aproximadamente. Bueno, los ginecólogos que estaban al lado mío me corrigieron, que no solamente el inicio de la actividad sexual obliga al estudio, que aunque no tenga actividad sexual, lo mismo hay que hacerse el estudio. Nosotros decimos hasta los 65 años, dicen que no, que más de 70 también se puede contraer cáncer, y es más grave y avanza más rápido la enfermedad. Esto nos dio la idea, recién el doctor Winter nos decía, che, y si le hacemos extensivo este programa a las mujeres trabajadoras de la obra, de contratado de obra, que no tienen obra social, ¿no es cierto? Listo, nos pareció bien, lo vamos a estudiar y lo vamos a extender. Hoy es un día que creo que es de orgullo para nuestra provincia, estamos trabajando en una misma dirección, con una sola salud, que es la salud pública. Hoy con gran alegría también leo en el diario que a partir de nuestro ministro de salud se larga una campaña a toda la provincia. Es decir, nos sumamos a un esfuerzo colectivo que estamos todos en una misma dirección, la reducción de los índices que a veces nos avergüenzan a nivel país. ¿De qué va a tratar básicamente este programa, doctor? Este programa lo que reivindica fundamentalmente es el derecho esencial a la salud y que todas las mujeres tengan esa igualdad de oportunidades para poder acceder al médico. El médico que siempre las escucha, el médico que las revisa, el médico que le va a pedir lo que nosotros llamamos Papá Nicolau, el PAP, que tantas veces ridiculizaron a una mujer como fue Tita Merelo en su época. Ese médico que también le va a mirar sus órganos con un aumento que nosotros llamamos colposcopía. Ese médico que en algún momento de su vida le va a pedir lo que nosotros llamamos mamografía, que es una radiografía de los pechos. Es decir, el médico que escucha a sus pacientes, que se involucra con sus pacientes y que está dirigido en una atención que hoy nosotros vamos a llamar desde hoy de primer nivel. El primer nivel de atención, que es donde la gente normalmente va a estar con su médico. Para esto es la oportunidad de la mujer de primero informarse, concientizarse que debe ir al ginecólogo y se entregan chequeras sin cargo para el afiliado. Exactamente. Esto rompe el mito que cuando hablamos de cáncer agachamos la cabeza. Acá nos adelantamos, vamos a prevenir. Para prevenir hay que dar las herramientas. Las herramientas, en este caso el INSEP, le da la posibilidad a todas sus afiliadas de retirar una chequera una vez por año y con un concepto fundamental. Esto no es gratis, esto le cuesta mucho dinero a la obra social. Lo asume la obra social, pero no es costoso para el bolsillo del afiliado.